hola amigos como están el día de hoy vamos a hablar acerca de la actualización vamos a ver la manera de cómo podemos actualizar nuestra pc vamos a continuación vamos a ver lo que son las propiedades gráficos como pueden ver en mi son intel hd pero ahora lo que necesitamos es ir a una página de internet drivers cloud como es la primera vez que vamos a entrar aquí tenemos que dar en iniciar la detección para ello vamos a ir acá y vamos a dar en agente de instalación nos vamos a instalación automática y tenemos que esperar para que empiece la descarga como ven pesa muy poco vamos a ver que sí muy bien vamos a instalarlo como pueden ver no es muy no dura mucho no se demora casi nada tenemos que esperar bueno ya cargó vamos a mudar el modo silencioso está preparando la instalación como pueden ver estoy empezando desde cero para que ustedes no tengan ningún problema al momento de hacer esto muy bien ya agarró ya no instaló ahora vamos a iniciar la detección vamos a darle en iniciar la detección ejecutar aplicación vamos a darle que sí y ahí está lo está iniciando vamos a detectar como pueden ver está analizando lo que es mi computadora lo que viene siendo mi nombre de usuario carlos y tenemos que esperar se abrió otra pestaña y nos sale con todas las características de nuestras computadoras de nuestra computadora como pueden ver el mundo y acabe actualizar y aquí está todo pero donde nosotros tenemos que ir es en tarjeta esto es lo que nos interesa a nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los controladores bueno muy bien ahí está mire tengo una actualización digamos tengo lo que es de tarjeta gráfica y USB pero a mí me interesa ahorita lo que es la tarjeta gráfica esa tarjeta es de tercera generación y como pueden ver es del 29 del 11 del 2015 es la más reciente vamos a darle en descargar pesa 124 megas intel vamos a ver si agarra debe de agarrar vamos a descargarle y yo le voy a poner pausa al video para que no tarde mucho bueno pues aquí ya finalizó la descarga y nos quedaron archivos zip lo extraen y nos queda esta carpeta le vamos a dar en setup y aquí nos ofrece esto le damos siguiente o pueden desplejar este pero yo lo voy a dejar marcado a ver que pasa vamos a darle en sí siguiente y vamos a esperar a que termine la instalación como pueden ver está instalando creo que puede demorar un poco así que hay que ser paciente yo le pondré pausa para que no demore mucho el video como pueden ver aquí ya lo está instalando creo suponer que ya está finalizando creo suponer que ya está finalizando vamos a esperar un poco más y si ya acabó vamos a dar el siguiente yo voy a reiniciar mi computadora y nos vemos en un momento más bueno acabo de reiniciar mi computadora y ya parece nos quedó este icono vamos a abrirlo vamos a ejecutar como administrador y pues no hubo ningún cambio en apariencia física bueno si les quedó eso es porque solamente ya se instaló y podrán notar los cambios quizá no se puedan ver los cambios aquí en este en los que son los ajustes de intel o de cualquiera que ustedes tengan pero al ejecutar algún juego puede que agarre como en mi caso no me agarraba en Naruto Shippuden revolución se quitaba en una parte del juego al actualizar los controladores todo funcionó bien bueno eso es todo espero que estén bien denle me gusta si les funcionó o no dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal para encontrar más videos acerca de esto y próximamente subiré nuevos videos de videojuegos